La Asamblea Departamental de Arauca delegó como representante del departamento ante el FAE al alcalde del municipio de Arauca, Esgar Fernando Tobar. Allí se debe gestionar recursos ante este Comité Nacional. Bueno, hace unos días nos escribe el Banco de la República, la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que deleguemos un representante del Departamento de Arauca que tiene asiento allí en el Comité Nacional de la agencia y de este importante renglón del departamento y del país. En ese orden de idea, los dos alcaldes que llenan los requisitos son los municipios productores o que figuran como municipios productores en el caso de Arauquita, en el caso de Arauca. Y ahí es donde le dimos el voto de confianza al doctor Esgar Tobar para que represente al departamento. Ya venía un proceso en cabeza del municipio de Arauquita. En este momento le dimos la... le di, tengo que decirlo abiertamente, lo llamé, digo, pienso que es la persona para que nos represente en este momento en el departamento. Y le soy sincero, Carlos, a mí me preguntan, yo le digo, venga, es que Piedemonte y Sabana es uno solo. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que esta es la oportunidad para reclamarle al Gobierno Nacional una política petrolera para Arauca. Y aquí necesitamos generar una articulación que permita unir el departamento. Y en ese orden de ideas, por eso hoy hay un representante de la Sabana, como es el alcalde Esgar, que a mi juicio muy seguramente tendrá que hacerlo de la mejor manera y obviamente ser un vocero de todos nosotros allí donde se tiene asiento y donde hay que reclamarle al Gobierno Nacional una política petrolera para Arauca dentro de la dinámica de la parte social. Nosotros perdimos las regalías, se terminó el desahorro del FAE, perdimos más de 500 mil millones de pesos que ya no llegan en este cuatrenio al departamento. Y es ahí donde hay que hacer una tarea fuerte y es ahí lo que le hemos encaminado y en la votación que dimos, el voto de confianza para que el doctor Erga nos represente allí en el Comité Nacional de Hidrocarburos. El líder político aseguró que se solicitó ante la Federación de Diputados de la Orinoquía la Secretaría para el Departamento de Arauca. Yo lo he venido diciendo, mira, ahorita que elegimos la Federación de la Orinoquía en la cual pedí de manera respetuosa el apoyo de todos los diputados de los cinco departamentos nos dieran la Secretaría General para los cuatro años y no rotar una presidencia que se vuelve año a año donde perdemos continuidad en los procesos. Necesitamos buscar apoyo político de la región. ¿Por qué? Pues usted lo ha dicho. Hay una debilidad grandísima donde quienes hemos venido generándole condiciones estratégicas para el apoyo económico al país, hoy por hoy no vemos que se nos devuelva la moneda. Y es ahí donde nos toca hacer un trabajo titánico, es ahí donde hay que buscar el apoyo político porque lo he dicho, mi querido periodista, el país desde la Constitución del 91 se ha centralizado y todos los días cuando se habla de centralización se centraliza más. También se ha planteado una unidad de criterio entre varios departamentos de la Orinoquía. Todos los días las regiones perdemos autonomía financiera, perdemos autonomía jurídica y eso que nos lleva a tener poder político que en este momento escasamente dos representantes a la Cámara del Departamento de Arauca y eso es lo que tenemos en el gobierno central. Entonces son dinámicas que nos llevan a esto. Yo estoy planteando una unidad de criterio entre el Casanare, el Meta, Arauca, pues en la federación está Bichada, Guaviare, pero por lo menos hay una unidad de criterio donde tenemos el mismo factor común y es el tema petrolero. Entonces tenemos que hablar de este tema que se haga de manera sostenible, pero entendiendo que a las regiones tienen que devolverle la moneda porque aquí se llevaron las regalías pero no se llevaron la problemática social. Aquí tenemos todos los problemas que eso trae y en ese orden de ideas muy seguramente vamos a hacer un bloque común que desafortunadamente en tiempos de pandemia es un limitante grandísimo, pero que primeramente Dios una vez pase esta situación nos estaremos reuniendo. También se le hizo una invitación a tres asambleas de la Orinoquía para sesionar un día en esta región del país. Yo invité a la asamblea, a la asamblea de la federación, o sea las tres asambleas tanto del Meta, del Casanare y de Arauca que sesionemos un día aquí en Arauca y hablemos de política petrolera, hablemos de temas ambientales, hablemos lo que nos identifique, las sabanas, qué tenemos que hacer con estos proyectos en el tema nacional. O sea, aquí hay unas tareas específicas que hay que adelantarlas y en ese orden de ideas nos toca avanzar en la representación política que nos permita ser fuertes frente a una iniciativa ante el gobierno nacional. Desde ya el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, tendrá una gran responsabilidad de gestionar recursos ante el FAED para el departamento de Arauca.